3 3 4 3 2 1 3 3 2 3 3 4 7 7 7 7 7 9 11 11 11 10 11 11 12 2, 3 1 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No se rompieron todos ¡Los de Ricardo se romperon todos! ¡Ya le hicieron todos! Se vienen que rompieron ¡Los de Ricardo! ¡Los de Ricardo! ¡Los de Ricardo se rompieron! ¡Los de Ricardo se rompieron todo! ¿Te vas a dar la chance de que le dicen es que somos turnos bueno, bueno oye 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 oye